Buenas que tal, bueno aquí estamos en FLAG OU2, competición profesional, a categoría Derby. Estamos en el nivel 2, creo que en el anterior partida me equivoqué y dije nivel 1, estoy seguro ahora. Y bueno, estamos en City Central 1, con el arroamer, y bueno aquí son 3 vueltas, aquí era asfalto puro, ahí nos pegamos un pequeño choque, la verdad que aquí, ahí se come ahí, uff, me llevo todo por delante. Pues aquí lo más complicado con la ranchera es, bueno las zonas de asfalto, porque si, es 4x4, pero en velocidades puntas no es tan efectivo la ranchera. Esa es una desventaja que tiene, pero aún así se puede ganar la carrera, se puede competir tranquilamente. Y bueno, ya estamos en la segunda vuelta, y vamos manteniendo la posición, llevaba ahí una pequeña ventaja. Y me meto por abajo, por las zonas de parking, también era otra opción. Y vamos a tomar pastillas, ahí derrapando, en la curva, en el transcurso de ella. Había otro camino más hacia la derecha. Y bueno, yo acortaba aquí, acortaba por ahí, como una especie de gasolinera, creo que era. Porque anteriormente, atrás, en la anterior vuelta, pues bueno, había explotado como una especie de, de se repuesta la, la gasolina, la gasolina, que es como, no me sé ahora el nombre específico, pero como lo, vamos a llamarlo como, una especie de depósito, para poder sacar luego la gasolina. Ahora no recuerdo el nombre, eh, que es realmente, pero bueno. Continuamos en la tercera vuelta, aquí me meto por abajo por los parking, llevo una buena ventaja, a pesar de no tener velocidades puntas altas. Uh, aquí derrapemos más, pero bueno, nada que, nada exigente. Y acorto por aquí, otra vez, para las gasolineras, un pequeño saltito ahí. Y quemando goma ahí, derrapando la curva, apretando siempre al máximo, de lo que podía la ranchera, claro. Y bueno, aquí estaba sacando una ventaja ya bastante buena, porque prácticamente en estas curvas yo no frenaba. Y bueno, esto ha sido todo, un saludo a todos, y hasta luego. Y bueno, aquí,워 y ya estás haciendo lo que yo. Y bueno, allá aceptando mucho. Un saludo a todos esmosiones EN. Y ya han terminado en, pues, esta tịa con la personas señala. Y bueno, aquí ya es una pequeña alarma también hacia muchas presentaciones. Y bueno, Carlos.